Este primero de mayo los gremios sindicales marcharán una vez más. Según algunos dirigentes, en esta ocasión la habitual caminata se realizará para protestar en contra de lo que ellos llaman el combo fiscal, es decir, el proyecto de ley que busca realizar una reforma tributaria en el país y que contiene, por ejemplo, una regla fiscal que le pone un límite al endeudamiento del gobierno, así como la transformación del impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado, y es que con esta propuesta, por ejemplo, se graba la canasta básica con un impuesto del 2% y los libros y medicamentos con un tributo del 4%. En otro contexto hay otra dificultad, hay otra dimensión de los niveles a que ha llegado la desigualdad y la exclusión social en Costa Rica. ¿Ese es el motivo para marchar el primero? Sí, ese es el volumen para marchar el primero de mayo. La marcha de este primero de mayo debe de contar con un gran apoyo de la clase trabajadora y el pueblo costavicense. Costa Rica pasa por momentos sumamente complicados a nivel de déficit fiscal, a nivel de ética, a nivel de moral, a nivel de corrupción. Para los gremios la iniciativa pretende empobrecer aún más a la clase trabajadora y critican que en la propuesta no se toquen a los grandes evasores, elusores y defraudadoras fiscales. Además, los gremios hacen un llamado al presidente electo, Carlos Alvarado, para que retire el proyecto de la Asamblea Legislativa e instaure una mesa de diálogo para resolver el tema fiscal. En contra del paquete fiscal, en contra de este combo fiscal, hoy es la primera medida de fuerza y esperamos el primero de mayo poder venir toda la cantidad posible de compañeros a este primero de mayo, a un primero de mayo que debe ser diferente para decirle al gobierno entrante que el pueblo de Costa Rica no va a permitir que este proyecto de ley se apruebe en la Asamblea Legislativa. Los sindicatos saldrán desde el Parque de la Merceta a las 9 de la mañana hacia la Asamblea Legislativa.